El sorteo loto. Primer dígito, seis. Segundo dígito. Atentos, es el cuatro. Primer número premiado, sesenta y cuatro. A continuación, el segundo número ganador. Primer dígito, cinco. Segundo dígito. Es el dos. Segundo número premiado, cincuenta y dos. Repito, sesenta y cuatro. Y cincuenta y dos. Pero acompáñame a hacer de sus sueños una realidad con la diaria. Atentos todos, vamos a conocer el primer dígito seleccionado. Cero. Segundo dígito. Cero. Número ganador para la diaria cero cero con su símbolo de sueños, avión. En el cuadro del cuerpo se ha representado por la cabeza otros números que le relacionan veintiuno y sesenta y nueve. Y el número ganador para diaria más uno es cinco. Repito, el número ganador para la diaria cero cero avión. Y el número seleccionado para diaria más uno es el cinco. Loto te cambia la vida. Muy buenos días. Las Esferitas de la Esperanza presentaron el sorteo loto.